Allá estuvo el presidente de la República y dio un discurso formidable sobre los avances que ha tenido el turismo, a pesar, muy a pesar de la pandemia. Está por ahí, Fautino, por ejemplo, fue un evento con todos los funcionarios, con muchos funcionarios ahí, ahí está el presidente, eso fue del evento de hace un momento, allá en el hotel El Embajador, ahí estuvieron muchos funcionarios del gobierno y gente que tiene que ver con el sector turístico. Ahí yo fui, estuve allá con mi gran amigo y hermano Enrique García, el director de migración, el mejor director de migración que ha tenido migración en toda su historia. ¡Pues sí! Ahí estuve con el licenciado Enrique García y compartiendo ahí. Ese resultado, vienen ahí los visitantes que han llegado al país de enero a julio del 2021, superando a los que vinieron en el mismo periodo, pero en el 2020, que eran los tiempos de la pandemia, los tiempos pandémicos. Y miren, hay más de medio millón de visitantes del exterior. Eso quiere decir que todavía el país conserva su liderazgo en el turismo regional, conserva ese liderazgo. Ahí dentro de los funcionarios que estuvieron ahí, es de ahí Fautino, presenta por el otro. Ahí están, por ejemplo, ahí vienen en esa foto, gente importante en esa foto. Ahí está, por ejemplo, Jacqueline Mora, que es viceministra de turismo, ¿verdad? Y también está el David Collado, ministro de turismo. Andrés Barrancini, que es vicepresidente de Azonadores, ¿verdad? Y también está Rafael Blanco Tejera, que es el presidente de Azonadores actualmente. De manera que esas personas, pues, estuvieron ahí, aparte de todos los demás, que esa presencia inmensa que hubo ahí en el Hotel El Embajador. Un evento formidable, ¿verdad? Un evento por todo lo alto. Eso fue un espectáculo. Bien organizado, bien montado. En el que yo me sentí, ¿verdad? Bastante a gusto. Bastante a gusto. Y, por otro lado, quiero decirles que se está todavía en el efecto de la muerte o deceso de Johnny Ventura. Y a Johnny yo lo conocí muy bien. E incluso hablé con él el último día de vida que tuvo desde Santiago. Allá, mirenlo ahí, eso fue una de las presentaciones que él hizo. Hay fotos más recientes que esa, de las presentaciones más recientes que él hizo aquí. Pero esa es una de las fotos que nos tomábamos. Mucha gente quizás no esté al tanto de esa gran amistad que yo conservé con Johnny Ventura desde que llegué a la capital. Desde que llegué a la capital, que era periodista de otras áreas, no dije del espectáculo ni nada de eso, se fortaleció más cuando llegó al espectáculo. Pero, por ejemplo, la casa de Johnny Ventura, la familia de Johnny Ventura, era mi familia. La visitaba con mucha frecuencia. Y fíjense si lo conocí tanto, que el libro que él tiene, el único que se ha publicado, que es su autobiografía, yo colaboré en ella. Yo colaboré, duramos como 10 años, más de 10 años haciendo esa autobiografía. ¿Pueden entender? Y incluso viajamos por toda América, por el mundo, por Europa, por todo Estados Unidos viajamos, trabajando en esa biografía, o autobiografía, que es de la que él me dedica el prólogo. Todo lo que tiene en ese libro, pueden buscarlo incluso en encuestas, que está, creo, tengo entendido. Se llama Parte de mí. Él me dedica el prólogo, porque realmente trabajamos, lo doy, le ayudé bastante ahí en ese libro que él hizo. Vamos a hacer una pausa, pero en breve volvemos. Vamos a hacer una pausa,